Música Hoy, si sientes que nada puede hacerte bien Entiendes, hay mucho por hacer Yo no puedo callarme, yo no quiero ser nadie Yo no debo dejarme caer Seguiré, seguiré luchando Con el rey que tomó mi mano Vibrándome del mal aguanto sin más Armas que gritar pensando en crear un cambio sin más Armas que gritar Si quieres ir a tu lado para ser más fuertes Para poder vencer Yo no puedo callarme, yo no quiero ser nadie Yo no debo dejarme caer Seguiré, seguiré luchando Con el rey que tomó mi mano Librandome del mal aguanto sin más Armas que gritar pensando en crear un cambio sin más Armas que gritar Música Música Seguiré, seguiré luchando con el rey que tomó mi mano Librandome del mal aguanto sin más Armas que gritar pensando en crear un cambio sin más Armas que gritar Música Música Oh